En una velada especial fue coronada la hija del pueblo de San Pedro Zacatepeques, para el periodo 2013-2014, como primera finalista Carol Orozco e hija del pueblo Cecilia Pérez, representante de aldea Piedra Grande. Música Disfruten nuestras costumbres y nuestras tradiciones, que son únicas en el pueblo de San Pedro Zacatepeques, y muy reconocido, ya lo decía yo, por el mejor huipín, entonces, ¿por qué no, verdad? La iniciativa que tuve es porque una mejorita había sido reina indígena, mam, desde hace años, entonces es una motivación y una aportación para San Pedro Zacatepeques. Cuatro News, la noticia que quieres ver.